Hola Gaby, ¿cómo estás? Bueno, vamos a arrancar con una primicia que tiene que ver con Lali Espósito. Así que atentos a todos los fans de Lali. Estuvimos hablando con ella en los premios Platino, en la Riviera Maya, un lugar divino. Y nos contó que está preparando algo muy, muy, muy especial que tiene que ver con un mega show en Argentina, en un estadio. Todavía no nos dijo cuál, pero se viene algo muy, muy, muy importante. Lali ya actuó en el Luna Park, que es un estadio espectacular para muchísimos artistas, pero en este caso se viene algo más grande. Y ella misma con sus palabras nos dijo, es lo más, el lugar más grande en el que voy a haber tocado en mi vida. Y por algo dice que va a ser historia. ¿Te parece que la escuchamos? Dale. Dale, vamos a verla. Bueno, me llegó la información de que puede ser, vamos a ponerlo en potencial, que se esté preparando Lali en un estadio en Argentina. ¿Qué te dijo? ¿Qué? 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 ¿Hay algo? No, sí, vamos a hacer algo. Cuando digo estadio, no estoy hablando de Luna Park, que ya pasaste por ahí. No es el Luna Park. Estamos trabajando en un show de verdad que haga historia, que sea distinto. Obviamente sería el show más grande mío que estaría haciendo en nuestro país. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Estoy en el armado. Mucho no te voy a contar, pero va a suceder más adelante, obviamente. Y estamos empezando a trabajarlo. Y estoy ansiosa porque las ideas y todo lo que está surgiendo es muy power. Siempre el objetivo es sorprender a la gente y que puedan decir, uy, esto pasó en mi país, esto lo hizo un artista de mi país. Porque no solamente mío, no solamente el ego de decir, ay, me desarrollo como artista y cumplo mi sueño. Sino que es hacer algo para todos, para que todos los argentinos tengamos una propuesta distinta ahí, viviendo y creciendo. Y está bueno que me den la posibilidad de crecer de un Luna a otra cosa. Bueno, se viene preparando algo que va a ser historia sin duda, como a ella le gusta hacerlo bien a lo grande. Sí, bueno, recordemos que Lali también desde un tiempo a esta parte, sobre todo toda su carrera de cantante, ella la hace, digamos, por su parte, su producción, ella se encarga de todo eso. Y para mí lo que viene tiene que ver con un estadio de fútbol. Vamos a ver, vamos a ver de qué se trata esta sorpresa que está planeando Lali y vamos a ver si llega a concretarla a fines de este año o ya sería para 2020. Lo cierto es que muchísimos de sus fans ya están, por supuesto, esperando el momento de poder comprar su entrada para ver este espectáculo único que prepara Lali, que seguramente se va a hablar no solo en Argentina, sino en el resto del mundo, donde ya Lali es muy conocida. Sí, internacionalmente, por supuesto que sí. Bueno, nos alegra mucho este gran proyecto en el que está trabajando. Mica, en un ratito seguimos charlando. Dale, en un ratito te cuento un actor, un galán, que se suma a Atávar.